¡Sí! ¡Ya voy, ma! Pues otra vez empieza el programa, pero como voy a decirle yo a la gente, la verdad, con el dinerito tan bueno que estoy ganando, como voy a decirle yo a Andalucía que yo soy vasco, pero es que al final se van a dar cuenta, que a mí lo que me gusta es partir tronquito bailar pegando patas en la cara. Mira a mi Clemente, mira a mi Barreche, no es para comerle en la garita, lo peor es lo de mi madre, como se asoma al patio se va a dar cuenta, y ella no sabe que yo soy vasco, y se va a llevar un disgusto. Pero bueno, es que los escaldunes somos así, o bueno, o se va, tú a seguir haciéndote el andaluz y a seguir trincando. Señores, señoras, valerita so, dile a la audiencia que tú esperas ansiosa. ¿Ansiosa? ¿Eh? ¿Que llegue tu momento? Estoy muy ansiosa de que llegue mi momento. ¿Tú que estás graciosa también? Mira, dile a la gente, porque tú y yo hemos estado hablando, bueno que sepáis, yo en breve instante voy a hacer la pizarra. Todos los estados de Estados Unidos, ¿eh? Y están por aquí unidos, y por aquella esquina, unidísimo, estáis viendo más chiquititos, ¿eh? Tampoco son muchas cosas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, está uno que más me gusta, Minnesota, pero ellos no se complican, ¿vale? Tú de Estados Unidos, coño, qué de cosas, no, Minnesota, caballo y rey, ¿vale? A ver, no te creas tú tampoco que hay para volverse loco. Señores, explico, Estados Unidos, a ver si animamos a los chavales, que me han enterado yo que tienen ahí una pena de muerte. Coño, a ver si se la quitamos entre todos y les alegramos, ¿vale o no? Vale, y paso a la radio, yo con Estados Unidos, ¿qué más quieres? Son dos minutos, ¿no? Y yo con muchos regalos. Dos minutos, dos minutos. Muchos regalos. Dos minutos. Muchos regalos. Yo, en dos minutos, es más, si vas a pipí, ligero y pellizco, son dos minutos. Valerí, dile a la realizadora, cuando ya repito tanto, dos minutos. No, ya está. Vamos a la pobre, siquiera. Ya está, ya está, ya está. Vamos a la pobre, siquiera.